Mis primeros pasos Por favor, mami, lee mi otra historia ¿Qué tal la vida antes de nacer? Oh, sí, mamá, ¿es cierto que yo estaba en tu barriga antes de nacer? Sí, por nueve meses estuviste allí escondida en mi vientre, solamente protegida en una rica agua tibia, igual que todos los bebés antes de nacer Sí, pero, ¿qué estaba haciendo? Bien, en el fondo de mi vientre tu cuerpo fue tomando forma, poco a poco fuiste creciendo y de vez en cuando sentía que te movías ¿Y qué me dices de papá? Tu papá solía hablarte Conocías su voz muy bien y te movías hacia un lado para oírlo mejor A veces jugaba contigo, era una especie de baile Pero, ¿se puede escuchar cuando estás en el vientre de tu madre? Sí, a través de la placenta y del cordón umbilical La placenta es redonda y muy delgada, está entre la madre y el bebé A través de ella el bebé recibe toda la comida necesaria de la comida que mamá ingirió Los nutrientes pasan a través del cordón umbilical que une al bebé con la placenta Al nacer, el cordón umbilical es cortado, pero no duele nada Mira esa niñita mamá, está mostrando su ombligo Es como el tuyo El ombligo es un recuerdo de tu pasado Es lo que resta de tu cordón umbilical luego de nacer Por lo visto muchas cosas se ponieron en el vientre de mamá Así es, la vida comienza mucho antes del nacimiento Por favor mami, léeme un cuento Sí, ¿cómo cuál? Una cerca de las flores Esta es una semilla mami ¿La ves? Ella está plantando una semilla en la tierra Si todo va bien, la semilla crecerá y producirá una flor Cuando riegas la semilla crece la raíz y es a través de esas raíces que la flor se alimenta Pocos días después, una pequeña planta sale de la tierra Se hace más grande y luego un botón aparece Mira mami, los pétalos se abren Sí, la flor crece rápidamente Y si la hueles, puedes captar su fragancia Si quieres recogerla, debes cortarla con su tallo Muy suavemente porque puedes estropearla Las flores son muy frágiles Lo sé mamá, no las tocaré mucho Para mantenerlas vivas por más tiempo, debes colocarlas en un vaso con agua Si no las cuidas después, morirá muy pronto En la primavera, algunos árboles se cubren de flores Esas flores son muy importantes Porque pronto se convertirán en frutos Es por eso que no debemos arrancarlas Pero hay otras flores que cultivamos porque son hermosas O para darles a aquellos que amamos Sí Pero cualquier flor es algo maravilloso Una mancha de color Un pedacito de vida Un pedacito de vida Un pedacito de vida